Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción Estamos armiñados como palas de cañón Y es que no hay que jugar con esta afición Y aunque último estuviera siempre te va el campeón Aquí, aquí, aquí Ahora desde ahora, no dejes de atacar Ahora desde ahora, porque el gol me ha mal que va Aquí, aquí, aquí Hay una rienda que recorre el mundo entero Ver y trancó sus colores, plant y verdes, el sendero Luz en la mañana, y en la noche me guía el hielo Aquí, 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 en este mundo que más quiero Luz en la mañana, y en la noche me guía el hielo Aquí, 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 en este mundo que más quiero Ahora desde ahora, porque el gol me ha mal que va Neta, aquí, 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 aquí Right, ahí, 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 a ñ know T- enorme y, aquí, 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 allá